En Open 365 encontrás la mejor indumentaria y accesorios para alentar a la selección argentina en esta Copa América. Leonardo, titular del comercio, nos muestra para estos días de frío abrigos para toda la familia. Lo escuchamos. Bueno, nos convoca de nuevo la selección en la primer final de esta Copa América. Y por supuesto, en nuestro local, todo lo que necesitas para alentar a la selección. Para niños y adultos también. Bueno, contanos, si se acerca una familia al local, para niños, ¿qué opciones tenés? Para niños, por supuesto, la camiseta, en una calidad muy, muy linda. Y también estos conjuntos térmicos, que son abrigadísimos, que aplica para el frío que estamos sufriendo, que estamos pasando. Así que el conjuntito pantalón y camperita térmica para niños. Están buenísimos, la verdad. Muy linda calidad, muy bien las costuras de las camisetas. Todo impecable, las costuras, las de adultos y mayores. Y en mayores también tenemos térmicos en buzos, en pantalones térmicos y, por supuesto, las camisetas. Titular y alternativa para que toda la familia esté vestida con los colores más lindos. ¿Accesorios? Accesorios, sí. Gorritos de lana, gorritas de planas, gorritas con el otro estilo también de la selección, de AFA, con las tres estrellas, por supuesto, para que terminemos de armar el merchandising o el look. Camperas. Bueno, le comentamos a la gente que el local se divide en dos secciones. Una es la deportiva que vimos anteriormente y la parte de Nouwen, que tenemos aquí la marca, una marca muy conocida que tiene la línea completa en camperas, accesorios, perfumes, cintos, bandolera, suéter. Es una pilcha urbana muy conocida, quizás no tanto de este lado del país, sí en Capital Federal. Y en camperas, por ejemplo, ¿qué talles? Talles desde el S al XXXL en camperas parcas, en camperas con piel, también en camperas de Neopren, hasta el XXXL, que son talles muy amplios y una pilcha de mucha onda. Perfecto. Vemos también una gran variedad en pantalones. Pantalones también, talles en todos los estilos, estilo chupín, el estilo corte recto, bengalina, corte chino, el estilo moon, que es el estilo ancho que usan los chicos ahora, también en talles hasta el 52. Bueno, la verdad que una gran variedad encontrás en Open 365, prendas muy lindas a un muy buen precio y excelente calidad, remeras, bueno, de todo hay. De todo, línea completa de Nouwen, completísimo y bueno, es una pilcha que muchos ya saben de lo que estoy hablando y otros se suman y prueban la calidad y la onda que tiene la mercadería. Recordanos, dirección exacta y redes sociales. Ovidio Lago 156, es la dirección del local, te estoy esperando para atenderte yo mismo. Y redes sociales, Open Local en Facebook, Open Indumentaria 365 en Instagram y bueno, mi teléfono particular que también estoy respondiendo, 1558-7272. Open Local en Facebook, Open Indumentaria 365 en Instagram